Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar el sorteo del vecino puntual miraflorino. Preside este acto el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, y el señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de administración tributaria. Nos honra con su presencia el doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima. Señores contribuyentes, participantes en el programa de incentivos al vecino puntual miraflorino, damas y caballeros. A continuación, presento a todos ustedes las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días, un saludo especial a los miembros de la mesa, a todos los vecinos que se encuentran esta mañana con nosotros, a aquellos que nos siguen por Miratv. Para nosotros como Municipalidad de Miraflores es un orgullo tener vecinos puntuales, vecinos que están poniendo el hombro, vecinos que están permitiendo que tengamos nosotros recursos y que estos recursos sean la fuente de nuestras obras. en los últimos años nosotros hemos invertido más de 58 millones de soles en pistas, veredas, obras en general en las calles, y vienen muchas más obras para estos próximos cuatro años de gestión que vamos a tener. Todo esto de cara a lo que viene también más adelante en 2021 es nuestro Bicentenario como país, como nación, y tenemos que preparar la ciudad para aquellos momentos tan importantes. Y qué duda cabe que esto viene con una serie de actividades y una serie de obras que se van a entregar a los vecinos. Pero todo esto que nosotros hemos planificado no lo podríamos hacer si es que no hubiesen vecinos comprometidos. Y este programa del vecino puntual Miraflorino justamente lo que hace es tener vecinos fidelizados y además no sólo tenerlos cerca de la Municipalidad, sino que la Municipalidad lo que hace es les agradece a ustedes como vecinos que son y vecinos puntuales y estamos entregándoles algunos premios con todo nuestro esfuerzo para poder decirles a ustedes muchas gracias por contribuir, por poner el hombro. En los últimos años, y con esto voy a terminar porque no se trata de hacer una explicación, pero tenemos cada vez más vecinos puntuales miraflorinos. Esto ha crecido exponencialmente, año 2011, 2012, 2013, así, en fin, han ido creciendo y ahora tenemos más gente comprometida como ustedes que gracias a este compromiso podemos hacer lo que estamos haciendo. Termino de esta forma, les agradezco, les reitero este agradecimiento y aprovecho también este momento para desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes, a sus familias y pues siempre lleven a Miraflores en el corazón porque ustedes son los que están haciendo la gran transformación del distrito. Muchísimas gracias. Luego de haber escuchado las palabras del señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, se va a proceder a hacer la presentación de cómo han sido asignadas las opciones del sorteo. ¿Quiénes participan del sorteo? Participan los contribuyentes, personas naturales que no registren saldo pendiente de pago por impuesto predial y arbitrios al último vencimiento del 2014, 28 de noviembre del presente año. El padrón de contribuyentes hábiles se publicó en la página web www.miraflores.gov.pe. La asignación de opciones es en función a la oportunidad del pago del impuesto predial y arbitrios del 2014. Por el pago de cada cuota hasta la fecha de vencimiento, una opción. Por el pago anual hasta la primera fecha de vencimiento, una opción adicional. Para el caso de arbitrio se valora cada predio registrado como casa habitación y por cada uno se le asignará las opciones que correspondan. Participantes del sorteo, contribuyentes agreditados, 25.343. Número total de opciones, 294.406. Premios a sortear, 10 televisores LED de 42 pulgadas, 10 tablets PC de 10 pulgadas, 10 computadoras portátil, 10 cámaras digital, 2 paquetes dobles turísticos a Santa Marta, 2 paquetes dobles turísticos a San Andrés, 2 paquetes dobles turísticos a Cartagena de Indias, 2 paquetes dobles turísticos a Cancún, 2 paquetes dobles turísticos a Punta Cana. Además, 2 premios adicionales del sorteo BPM 2013, una cámara fotográfica semiprofesional y una computadora portátil. Total, 52 premios a sortear. Para obtener el número ganador del sorteo, las bolillas se extraerán de derecha a izquierda. Desde la sexta ánfora hasta la primera, empezando por la unidad, luego decena, centena y así sucesivamente. En las ánforas 6, 5, 4, 3 y 2 juegan las bolillas marcadas del 0 al 9. El número 6 se distinguirá del número 9 por dos rayas horizontales. En el ánfora 1 podrán jugar, según el caso, las bolillas 0, 1 y 2, para que no se presenten resultados fuera del rango, 294.406. Están los ejemplos de los números que participan en el ánfora. En los ejemplos, en ambos ejemplos, en el ánfora 1 se sortearán solamente las bolillas con la numeración 0, 1 y 2, a fin de que el número ganador no sobrepase el rango máximo de opciones establecido en el sorteo. La Municipalidad de Miraflores agradece a sus vecinos la puntualidad en sus obligaciones tributarias. Muy bien, se va a proceder en este momento con la verificación del señor notario público de Lima, doctor Carlos Herrera Carrera, de la colocación de las bolillas en las ánforas respectivas. Gracias. 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 Se están colocando las bolillas en las ánforas respectivas. Según como se ha indicado, se va a proceder para obtener las opciones del sorteo. Con la verificación de las bolillas del señor notario público de Lima, doctor Carlos Herrera Carrera. Gracias. 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 Muy bien, listo. Vamos entonces a obtener la certificación del señor notario. ¿Es conforme a las bolillas en cada ánfora? Conforme, doctor. Entonces se va a proceder a realizar el sorteo de las 10 cámaras fotográficas. Empezamos con la lánfora número 6, primera bolilla. Gracias. Quinta bolilla número 5. Perdón, número 0. Cuarta ánfora número 1. Tercera ánfora número 2. Segunda ánfora número 0. Primera ánfora número 0. El número ganador es el 21-01. Corresponde a Agramut Balta María del Pilar, domiciliaria en Avenida La Paz, 1622, Departamento 402 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? ¿Está presente? Si estuviera presente, nos levanta la mano para poder inmediatamente registrar su asistencia. Siguiente bolilla. Siguiente bolilla. Sexta bolilla 5. Quinta bolilla 3. Cuarta bolilla 7. Tercera bolilla 7. No, tercera bolilla, no. Sexta, quinta y cuarta. Tercera bolilla la que va a salir. Número 7. Ok. Número 7. Perfecto, número ganador 247.435. Perfecto. Chasman Ruiz John César, Avenida José Pardo, 537, Departamento 503, Miraflores. ¿Está presente? Siguiente número, por favor. Seis. Ocho. Tres. Tres. Dos. Número ganador, 233.869. ¿Es conforme, doctor? Ganador, Rosas Ribeiro María Virginia, Girón Miraflores, 169, Departamento 103, Barranco. Es domicilio legal, según tengo entendido. Es domicilio legal. El señor Roa... Perdón, yo quisiera, para poder aclarar, porque el año pasado también sucedió una cosa, similar, y hay una explicación técnica. Voy a pedirle a nuestro gerente de administración tributaria, Miguel, ponte ahí donde está un ratito Sergio, para que tú les puedas explicar a los vecinos presentes por qué aparece este domicilio acá. Fíjense, hay un tema técnico y además hay un tema legal con la presencia del señor notario que le está dando la validez y la transparencia a este sorteo. Y en cuanto a temas de transparencia, también esto tiene una transmisión en directo en tiempo real a través de la Cámara de MiraTV. Por favor, Miguel, si puedes explicarle a los vecinos el tema. Sí, buenos días. Efectivamente, como dice el doctor, lo que está en la búsqueda que hace del ganador se refleja el nombre del contribuyente y debajo el domicilio fiscal del contribuyente. No podríamos poner el predio porque muchos contribuyentes tienen más de un predio en el distrito. Entonces lo que se consigna es el domicilio fiscal. Esa es la explicación. Gracias. Solo para complementar, porque ha sido clarísimo, pero a veces hay inclusive personas que pagando sus impuestos no viven necesariamente en el distrito, sino viven en otro lado, pero pagan sus impuestos y están al día y no se les puede dejar de lado, son parte del vecino puntual Miraflorino. Muchas gracias. Siguiente número ganador. Uno, cinco, nueve, no, perdón, no, ese es seis. Claro, cuando tiene una cosita, seis, cinco, cero. Número 56.510, ¿es conforme, doctor? Conforme. Corresponde a Castro Moretti de Kling, Iris Jesús, Avenida de la Merced 183, Departamento 302, Miraflores. Siguiente número. Vamos, chicas. Tres, seis, cero, tres y cuatro. El último es cero. 43.063, ¿conforme, doctor? Conforme. Corresponde a... Cáceres Freire Franklin Alonso, calle Mariscal Sucre, 277, interior 601, Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Siguiente sorteo. Siguiente sorteo. Siguiente sorteo. Seis. Tres. Tres. Cuatro. y uno. 143.367. ¿Número conforme? ¿Conforme? Corresponde a Landazuri Olivares de Bustamante María Elvira León, Avenida General Córdoba 810, Departamento 402 Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Se va a proceder al siguiente sorteo de la Cámara Fotográfica. Séptima Cámara Fotográfica en sorteo. 9 8 2 4 1 Y el último número 2 214.289. ¿Es conforme? ¿Conforme? Corresponde a Cuasa de Trevisán, María Isabel, Avenida Venezuela, 1098, Departamento 304 A Breña. ¿Conforme? ¿Conforme? Sorteo de la octava Cámara Fotográfica. 4 4 4 1 9 0 6 Y el 2 260.914. ¿Conforme? ¿Conforme? Pertenece a Tirado Vázquez, María Rosa, Calle General, Mendiburo, 1162, Departamento 202 Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Se va a realizar el sorteo de la novena Cámara Fotográfica. 8 2 2 5 3 Y el último número 0 35.228. ¿Conforme? Conforme. Corresponde a Volarte, Gaviria, Walter, César, Calle Javier, Hero, 127, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Se va a realizar el sorteo de la última Cámara Fotográfica. Chicas. 3 3 3 1 3 6 2 2 263.133. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a Torres Polo Lucía, Malecón de la Marina, 1080, Departamento 801 Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Muy bien. Antes de continuar con el sorteo con las bolillas, se va a proceder a realizar el sorteo de algunos premios que tenemos en esta ocasión. 10 pasajes, 10 pasajes, 10 pasajes dobles, tour por la ciudad de Miraflores, entre los asistentes. Muchas gracias. Como ustedes han venido acá, se han dado la molestia de estar presentes. También hay premios para los asistentes y esta es una dinámica que la hemos venido teniendo desde anteriores oportunidades. Entonces vamos a sortear ahora unos que son Sergio. 10 pases dobles, tour por la ciudad de Miraflores. Correcto. Entonces eso se va a hacer como en el Mirabús, ¿cómo es la mecánica? En el Mirabús, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces procederemos. Vamos a llamar rápidamente a los 10 beneficiados. Se van poniendo acá y yo voy entregándoles a cada uno de los beneficiados o los sorteados el premio que han conseguido. Para darle un dinamismo específico. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces se van a sacar los 10 números. Dicen presentes, sí, por favor, para saber si están los 10 y luego pasan adelante. Adelante. Sí, los 10 números. Bien, el primer ganador, el número 91-17. 9-1-1-7. Sí, está muy bien. Adelante, por favor, señora. 91-17. Segundo ganador, se va acercando, por favor, el número 90-61. 9-0-6-1. 90-61. Felicidades, señora. Igualmente, se va acercando. Tercer ganador, número 91-11. 9-1-1-1. 91-11. Por acá adelante, señora. Cuarto ganador, número 90-51. 9-0-5-1. 90-51. Adelante, por favor. Siguiente ganador, número 91-20. 9-1-2-0. 91-20. 91-20. 91-20. Adelante, señora. Hay que verificar los números. Siguiente ganador, 91-0-6. 9-1-0-6. 91-0-6. Adelante, caballero. Bien. Ganador, número 7. 91-21. 9-1-2-1. 91-21. Séptimo. Bueno, ganador, esa vez. Una dama. Ganador, octavo. 90-62. 9-0-6-2. 90-6-2. Siguiente ganador, número 90-74. 9-0-7-4. 90-74. ¿Está presente? Ahí está. Ok, adelante. Finalmente, el 91-16. 9-1-1-6. 91-16. Muy bien, son los que han ganado 10 pases dobles de un tour por la ciudad de Miraflores en el Mirabus. El aplauso para ellos. Muy bien, muchas gracias, señores. Pueden retornar a sus asientos. Muy bien, se va a continuar entonces con el sorteo de 10 iPads. Bien, empezamos. Chicas. El primer número, 7. 2. 4. 3. 3. Y el 2. 233.427. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a Rondón Navas, Pedro Ernesto, Avenida Pedro Venturo, 104 Surco. ¿Conforme? Conforme. ¿Está presente, señor? No, pero se alegró por el premio del vecino. Muy bien, segundo iPad. 9. 5. 5. 8. 4. Y el 2. 248. 248.559. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a... Seclen Bustamante Felicita, calle Manuel Almenara, 340 Interior, 202 Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Perfecto, se va a sortear el tercer iPad. ¿Conforme? Tres. Ocho. Nueve. Nueve. Siguiente número es cero. Seis. Y el último, dos. Dos. Doscientos sesenta mil novecientos ochenta y tres. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a Tizoc, Tizoc, Percy, Wilbur, calle Alfa, Escorpión, 112 Manzana, Celo, T6, Surquillo. ¿Conforme? Conforme. Se va a sortear el cuarto iPad. Ocho. Cuatro. Siete. Cero. Ocho. Uno. Ciento ochenta mil setecientos cuarenta y ocho. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Mori López Rosa Cecilia, calle... Nacer Yaxa Arce, ciento veinticinco Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Se va a realizar el sorteo del quinto iPad. Pertenece a Tizoc, Rafa. Nueve. No, perdón. Ese es seis. Seis. Dos. Ocho. Seis. Ocho. Uno. Ciento ochenta y seis mil ochocientos veintiséis. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Novoa Benavides, José Carlos, calle Henry Ribet, doscientos noventa y seis, doscientos dos Miraflores. Departamento doscientos dos Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Sexto iPad. Cuatro. Cuatro. Uno. Ocho. Nueve. Y uno. Ciento noventa y ocho mil ciento cuarenta y cuatro. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Panizo Keller Elvira, calle Gervasio Santillana, trescientos treinta y uno, bloc departamento F, Manzana, ciento seis de Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Se va a sortear el séptimo iPad. Empezamos con el número tres. Cuatro. Cero. Cinco. Cuatro. Y cero. Cuarenta y cinco mil cuarenta y tres. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Calle Texeira, Carlos Augusto, avenida General Ernesto Montaña, ciento ochenta y cinco, departamento trescientos uno, Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Octavo iPad. En sorteo. Tres. Seis. Cero. Dos. Cero. Y cero. Dos mil sesenta y tres. El número ganador. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a... Agostini Cáceres, Yuri Alberto. Malecón Cisneros, doscientos catorce, departamento seiscientos uno, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo noveno iPad. El número ganador. 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 Cero. Nueve. Uno. Seis. Ocho. Finalmente. Uno. Uno. Ciento ochenta y seis mil ciento noventa. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Niedermann. 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 Niedermann Hans. Manuel. Avenida Manuel Vicente Villarán, doscientos treinta y nueve, Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Sorteo del décimo y último iPad. La relación de ganadores, ustedes pueden verla también en la pantalla que tienen a su lado izquierdo. Comenzamos con el número siete. Ocho. Ocho. Dos. Cuatro. Siete. Y cero. Setenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete. El número ganador. Conforme. Conforme. Pertenece a... Cucalón Merino, Gabriela, Margarita, Avenida José Pardo, quinientos treinta y siete. Departamento, doce cero cuatro. Miraflores, ¿es conforme? Conforme. Muy bien. Se va a proceder al sorteo ahora de quince entradas dobles para la obra El Alef en el auditorio Ricardo Palma. Quince entradas dobles para la obra El Alef en el auditorio Ricardo Palma. Muy bien. Se va a hacer el sorteo entonces de estas quince entradas dobles para la obra El Alef en el auditorio Ricardo Palma. Bien. Comenzamos entonces. El primer ganador es el número noventa y uno cero tres. Nueve uno cero tres. Noventa y uno cero tres. ¿Está presente? Levante la mano, por favor. Le brindamos un fuerte aplauso al señor ganador de este primer... Primeras entradas dobles para la obra El Alef en el auditorio Ricardo Palma. Número noventa y sesenta y siete. Nueve cero seis siete. Noventa y sesenta y siete. Siguiente número. Siguiente ganador. Noventa y uno dieciocho. Nueve uno uno ocho. Noventa y uno dieciocho. ¿Está presente? Aquí está la señora. Noventa y uno dieciocho. Noventa y cincuenta y seis. Noventa y cincuenta y seis. Ahí está el señor. Se acerca de repente el... Noventa y setenta y ocho. Nueve cero siete ocho. Noventa y setenta y ocho. Doctor, el señor... Siguiente ganador. Noventa y sesenta y tres. Nueve cero seis tres. Noventa y sesenta y tres. Noventa y cincuenta y seis será el señor. Noventa ochenta. Nueve cero ocho cero. Noventa ochenta. Adelante, por favor. Siguiente ganador. Siguiente ganador. Noventa y ochenta y dos. Nueve cero ocho dos. Noventa ochenta y dos. Ahí está la señora. Nos va acompañando, por favor, el número noventa sesenta y cuatro también. Nueve cero seis cuatro. Noventa y sesenta y cuatro. Siguiente ganador. Noventa ochenta y tres. Nueve cero ocho tres. Noventa ochenta y tres. Noventa ochenta y tres. Siguiente ganador. Noventa y cincuenta y siete. Nueve cero cinco siete. Siguiente ganador. Noventa y cincuenta y cuatro. Nueve cero cinco cuatro. Noventa y cincuenta y cuatro. Noventa y cincuenta y cuatro. Siguiente ganador. Nueve uno cero cuatro. Noventa y uno cero cuatro. Noventa y cuatro. Aquí está la señora también. Noventa y uno cero cuatro. Siguiente ganador. Noventa cuarenta y siete. Nueve cero cuatro siete. Noventa cuarenta y siete. Noventa cuarenta y siete. Noventa cuarenta y siete. Se acerca, por favor, el noventa cuarenta y nueve. Noventa cuarenta y nueve. Noventa cuarenta y nueve. Noventa cuarenta y nueve. Noventa setenta y uno. Nueve cero siete uno. Noventa setenta y uno. Último ganador. El último, sí. Gracias, señora. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con el sorteo ahora de diez computadoras portátil. Dale, una vuelta, una vuelta. Ya. Bien, comenzamos con las computadoras. Número siete. Número siete. Segundo número. Número siete. Nueve. Tercero. Cuatro. Siguiente número. Siete. Siete. Y el uno. ¿Cuánto? Centro. Ciento setenta y siete mil cuatrocientos noventa y siete. Número conforme. Conforme. Pertenece a Montoya Alberti Hernando Calle... 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 Calle K... 278 Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Segunda computadora portátil. Bien, comenzamos. Número 5, 3, 8, 6, 8, y el último número, 2. Doscientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y cinco. ¿Es conforme? Conforme. Pertenece a Wong Lee Yuen Keung, Avenida La Paz, seiscientos sesenta Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Tercera computadora portátil. Tres. Tres. Uno. Cero. Siete. Uno. Y uno. Ciento diecisiete mil trece. ¿Conforme? Conforme. Pertenece a Gómez de la Torre, Perochena, Pablo, Avenida Arenales, setecientos setenta y tres, departamento quinientos dos, Miraflores. ¿Conforme? Conforme. Cuarta computadora portátil en sorteo. Cero. Uno. Siete. Cuatro. Dos. Y cero. Veinticuatro mil setecientos diez. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a Barreno, Wasbur, Alfredo, Ernesto, Avenida Reducto, diez noventa y uno, interior dieciséis, cero cuatro, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, quinta computadora portátil. Dos. Siete. Cuatro. Nueve. Siete. Y el último número. El cero. Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. De Orbegoso, Mecinas, María Soledad, Avenida Santo Toribio, ciento cuarenta y tres, P3, San Isidro. ¿Conforme? Conforme. Sexta computadora portátil en sorteo. Comenzamos con el número nueve. Cuatro. Seis. 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 Y el cero. Seis. ¿Es conforme? Conforme. Séptima computadora portátil en sorteo. Comenzamos con el número tres. Dos. Seis. Ocho. Tres. Y el cero. Treinta y ocho mil seiscientos veintitrés. ¿Es número conforme? Conforme. Pertenece a... Bricio Flores, Aldo Santiago, calle Martín, Napanga, doscientos treinta y dos, Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. En sorteo, octava computadora portátil. Cinco. Tres. Voltea tu número, por favor. Seis. Cero. Cero. Y el último número, el dos. Doscientos mil seiscientos treinta y cinco. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Pastor Albariño, Patrick, calle Chiclayo, ochocientos sesenta y dos, departamento trescientos uno, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, novena computadora portátil. Nueve. Nueve. Cero. Cinco. Cero. Y el uno. Ciento cinco mil noventa y nueve. ¿Conforme el número, doctor? Conforme. Pertenece al contribuyente. Fuentes Rodríguez, Gary Rufino, avenida La Paz, ochocientos once, departamento setecientos siete, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, décima computadora portátil. Continuamos ahora con el número nueve. Cinco. Ocho. Seis. Cero. Y el uno. Ciento seis mil ochocientos cincuenta y nueve. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a... Gallegos Vega, Diego Antonio, calle Bolívar, trescientos ochenta y ocho, departamento novecientos uno, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Sortear en este momento cinco vales de pavo entre los contribuyentes que están en la sala. ¿De ocho kilos cada pavo, si no me equivoco? Sí, ¿de ocho kilos? Ocho kilos. ¿Quién quiere un pavo, por favor, levante la mano? Muy bien. Ya somos como veinticinco. Vamos a ver. Cinco vales de pavo. Se va para el número noventa y uno, diecinueve. Noventa y uno, diecinueve. Por acá. Adelante, señora. Ocho kilos de pavo lleva usted esta noche. Segundo, el noventa, sesenta. Noventa, sesenta. Adelante, señor. Siguiente ganador, noventa, sesenta y ocho. Noventa, seis, ocho. Noventa, seis, ocho, por favor. Se va poniendo de pie, por favor, ganador. Noventa, siete, tres. Noventa, siete, tres. Noventa, siete, tres. El último pavo de ocho kilos para el número. El último. Noventa y uno, veintitrés. Nueve, uno, dos, tres. Noventa y uno, veintitrés. A la una. Ahí está el señor. Noventa y uno, veintitrés. Cinco vales de pavo. Muy bien, un fuerte aplauso para los que han llevado estos cinco vales de pavo, por favor. Continuamos con el sorteo de televisores LED de 42 pulgadas, 10 unidades. Bien, primer número, ocho, cero, tres, nueve, uno y el cero. Diecinueve mil trescientos ocho. Número conforme, doctor. Conforme. Pertenece al contribuyente. Autero Stanik Luby Helen. Avenida Manuel Vicente Villarán, 575, departamento 301, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Siguiente, televisor LED 42 pulgadas en sorteo. El primer número es el tres. Uno. Seis. Nueve. Dos. Cero. Veintinueve mil seiscientos trece, el número es conforme. Punto setenta y ocho. Número conforme, doctor. Conforme. Pertenece a... Marx, viuda de... Fullman, Ivón, Avenida Gran, Mariscal Ramón Castilla, de 244, departamento 302, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Cuarto, televisor LED 42 pulgadas. En sorteo. Ocho. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Y cero. Setenta y siete mil ochocientos noventa y ocho. Número conforme. Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. De la Flor, Arbulú, Guillermo Enrique. Calle San Fernando, ciento setenta y ocho, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Sorteo del quinto, televisor LED de 42 pulgadas. Uno. Tres. 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 Cinco. Cero. Y el último número es el cero. Cinco mil trescientos treinta y uno. ¿Número conforme, doctor? Conforme. Pertenece a... Alegre Chan Ada Carmen, calle Los Capulíes, ochocientos setenta y tres, Miraflores. ¿Conforme? Conforme. En sorteo, sexto, televisor LED de 42 pulgadas. Primer número, el número tres. Continuamos con el ocho. Tres. Después tenemos el tres. Uno. Y el último número, el dos. Doscientos trece mil trescientos ochenta. Doscientos treinta y tres. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al contribuyente Puente Arnao Tiravanti, Víctor Andrés. Avenida General Ernesto Montañe, doscientos setenta y uno, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Séptimo, televisor LED en sorteo. Seis. 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 Nueve. Seis. Cuatro. Y dos. Doscientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y seis. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a Sauks Pacheco René Danfer, calle Jorge Guillermo Leguía, doscientos cuarenta y ocho, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Octavo, televisor LED en sorteo. Seis. 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 Dos. Nueve. Y cero. Noventa y dos mil seiscientos veintiséis. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al contribuyente Esper Torres Laila Hassel, calle Santander, ciento treinta y tres, departamento trescientos cuatro, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, noveno, televisor LED de cuarenta y dos pulgadas. Cinco. Ocho. Nueve. Cuatro. Cero. Y cero. Cuatro mil novecientos ochenta y cinco. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a Alcázar Lizárraga Beatriz Elizabeth, malecón de la Reserva, trescientos setenta y cinco, quinientos uno, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, décimo, televisor LED de cuarenta y dos pulgadas. Ocho. Cinco. Cuatro. Cuatro. Siete. Y uno. Ciento setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. ¿Número conforme, doctor? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Miano Castañeda César Ricardo, calle Andalucía, ciento diecinueve, departamento cuatrocientos dos, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Muy bien. Se va a proceder ahora al sorteo de tres canastas. Entre los presentes, como siempre. Como guste. Los pasajes dobles. Vamos entonces a sortear los paquetes turísticos dobles. El sorteo con números. Muy bien. Vamos a continuar. Me indican con los diez paquetes turísticos dobles. Tres. Bien. Ok. Primer número. O sea, son a Santa Marta, a San Andrés, a Cartagena de Indias, a Cancún y a Punta Cana. ¿Es conforme, señor Roa? Sí. Señor Roa, es así. Muy bien. Bien. Empezamos con el número cuatro. Dos. Uno. Seis. Seis. Y dos. El número sería doscientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro. El número es doscientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro. Ugarte Vázquez, Solís, Mayín, Lucrecia, Avenida José Casimir Ulloa, trescientos sesenta y nueve, departamento, seiscientos dos, Miroflores. Se lleva un paquete turístico doble a Santa Marta. ¿No se presenta? No podemos decirle entonces buen viaje por ahora. Bien, ok, continuamos. Siguiente paquete doble a Santa Marta. Número cinco. Dos. Cuatro. Número siete. Cuatro. Y el dos. Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco. Número conforme. Conforme. Pertenece a Shanks Núñez Luis Víctor, calle General Vargas Machuca, doscientos setenta y seis, Miroflores. ¿Es conforme? Conforme. Perfecto. Paquete doble a San Andrés. Ocho. Tres. Tres. Cero. Tres. Y uno. Ciento treinta mil trescientos treinta y ocho. Número conforme. Conforme. Pertenece a... Ojaven Sánchez Augusto Mario, avenida José Pardo, nuevecientos setenta y cinco, departamento quinientos cuatro, Miroflores. ¿Es conforme? Conforme. Siguiente paquete doble a San Andrés. Primera bolilla. Tenemos el número uno. 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 Parece uno, pero es siete. Nueve. Y la última, cero. Noventa y siete mil ciento once. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a... Fernández Barreda de Solís María Manuela, avenida... Perdón, Girón Ramón Ribeiro, novecientos cincuenta y seis, Barranco. ¿Es conforme? Conforme. Se va a proceder al sorteo del primer paquete doble a Cartagena de Indias. Vamos. Primer número de ganadores, el cinco. Continuamos con el uno. Cero. Siete. Dos. Y uno. Ciento veintisiete mil quince. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Hemerlin Basurco, viuda de Arroyo, Nancy Yolanda, avenida Javier Prado, oeste, 1068, departamento 1104, San Isidro. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, segundo paquete doble a Cartagena de Indias. Ocho. Tres. Cinco. Siete. Seis. Y el último número. Uno. Ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y ocho. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a Medina Ramos de Zavala, Angelina Janet, calle San Martín, 708, departamento 702 Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Se va a proceder al sorteo del primer paquete doble a Cancún. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cero. 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 Y cero. Setenta mil quinientos sesenta y siete. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Cornejo Guerrero, Miguel Antonio, calle Santander, 120, departamento 702 Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, segundo paquete doble a Cancún. Nueve. Siete. Seis. Cero. Uno. Y cero. Diez mil seiscientos setenta y nueve. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece a... Anavitarte Moscoso, Jorge Daniel, calle Chambeni, 161, interior E3 Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Se va a proceder al sorteo del primer paquete doble a Punta Cana. ¿Es conforme? ¿Es conforme? ¿Es conforme? ¿Es conforme? Dos. Dos. Seis. Siete. Cinco. Dos. Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos veintidós. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Talavera Ramos, Luis Gaspar, Girón, Los Halcones, 151, San Isidro. ¿Es conforme? Conforme. En sorteo, segundo paquete turístico a Punta Cana. Todos los paquetes son dobles. Cero. Cuatro. Cinco. Tres. Cinco. Y dos. Doscientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta. ¿Número conforme? Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. Sono La Rosa, Nadia Noelia, calle 2 de Mayo, 1148, departamento 203, Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Perfecto. Muy bien, se va a proceder entonces ahora sí al sorteo de las canastas navideñas entre los presentes. Tenemos tres canastas para sortear. Preparen sus tickets. Atentos con sus números. ¿Verdad? Aquí están las canastas que se van a sortear, una de ellas. Bien, primer ganador, 90-59, 9-0-5-9. 90-59, ahí está el señor, adelante. ¿Es conforme? Conforme, bien. Segundo ganador, 91-24, 9-1-2-4. 91-24. 91-24 a la una. Aquí está la señorita. Adelante, por favor. Vamos llamando al siguiente ganador, que es el número 90-81. 90-81, está... 9-1-2-4, ¿correcto? 90-81. 90-81. Muy bien, felicitaciones, el aplauso para las tres personas que han ganado estas tres canastas navideñas. Sí, los que gusten. Cinco libros, muy bien. Tenemos para sortear cinco libros con la historia de Miraflores. Entre los presentes. 91-12. 9-1-1-2. 91-12. Segundo ganador, 91-22. 91-22. 91-22. Aquí está la señora, por este lado. Se acercan con su ticket a la mano, por favor. Deben tener sus tickets en la mano para poder verificar la entrega de los premios. 91-22. 91-22, está la señora. Siguiente número. Siguiente número. 91-27. 9-1-2-7. 91-27. Adelante, por favor. Se va saltando también el 90-70. 90-70. Siguiente número, ganador. 90-70, está la señora. Así es, por favor. La metodología es el ticket para mí y el premio con la foto con el señor alcalde. Muy bien, ticket al señor notario. 90-70. Y el premio con el señor alcalde. Continuamos con el número 90-48. 9-0-4-8. Adelante, señor. 90-48. 90-48. Bien, continuamos con los sorteos. Como ustedes ven, no solamente se están llevando artefactos para la casa, sino también que por la municipalidad los vecinos van a salir bien pronunciaditos. Muy bien, vamos a continuar con los premios que quedaron del año pasado, una cámara fotográfica y una computadora portátil. Primero, la cámara fotográfica. Correcto. Como estamos con el número 9. 2. 5. 7. 2. El último número es el 0. 27.529. 27.529. Número conforme. Conforme. Pertenece a Vaso Barreto Pedro Luis. Avenida General Córdoba, 431. Departamento 203 Miraflores. ¿Es conforme? Conforme. Muy bien. Se va a hacer el sorteo ahora de la computadora portátil que quedó del año pasado del sorteo del vecino puntual Miraflorema. Bien. Número 3. 6. 8. El 9. 0. Y el 1. 109.863. Número conforme. Conforme. Pertenece al siguiente contribuyente. García Avelino Rafaela Francisca. Calle de la Técnica 200, Departamento 1003 San Borja. ¿Es conforme? Conforme. Muy bien. Se ha hecho ya el sorteo de todos los premios que se habían ofrecido. Para corroborar la lista de ganadores, ustedes la encuentran aquí en la pantalla de su mano izquierda. Se va a proceder al sorteo de los últimos libros con la historia de Miraflores. Yo quería saber quiénes no han ganado nada todavía, levanten la mano. Todavía hay algunos cuantos y hay algunos cuantos libros que vamos a sortear. Entonces, les deseo lo mejor y espero que los que todavía no han ganado puedan, por lo menos, la mayoría, obtener algún premio de los que todavía nos quedan. Hemos concluido la parte de los premios que estaban dispuestos, hemos visto que lamentablemente no había nadie aquí presente. Pero bueno, la idea es que los que están acá, de alguna forma, también puedan participar de una mañana agradable. La gran mayoría se va a llevar algún premio a su casa. Y lo más importante es dejarles un abrazo, como les dije al principio de la conversación, un abrazo navideño. Desearles lo mejor en estas fiestas, que es una fiesta especial, una fiesta familiar. Y desearles también que el 2015 sea un año muy bueno para todos ustedes y sus respectivas familias. Seguimos entonces, señor notario, con lo que es el sorteo de los libros. Doctor, y además para quienes no tengan la suerte de llegar a ningún premio, al final hay chocolate y quequitos afuera para poder compartir esta fecha especial. Gracias. Bien, comenzamos entonces con los últimos libros. El número 9055, 9055. 9055, adelante por favor. Se van acercando con el ticket a la mano, por favor. Siguiente ganador, 9109. 9109. 9109. Siguiente ganador, el número 9046, 9046. 9046. Aquí está la señora también. Siguiente ganador, gracias. Siguiente ganador, el número 9105, 9105. 9105. Se va acercando, por favor, el ganador. 9052. 9052. 9052 también. Siguiente ganador, 9077, 9077. 9077. Adelante señora. Siguiente ganador, 9058. 9058. 9058. 9058. Gracias. Siguiente ganador, 9072. 9072. 9072. Se va acercando el ganador, 91-01. 9101. 91-01, 9072 y 91-01. 91-01. 91-01, correcto. 9072. 9072. Correcto. Siguiente ganador, 9053. 9053. 9053. 9053. Siguiente ganador, 9053. 9069. 9069. 9069. Aquí está el señor. 9069. Se va acercando, por favor, el ganador. 9065. 9065. 9065. Siguiente ganador, 91-02. Siguiente ganador, 91-02. 91-02. 91-02. 91-02. Siguiente ganador, 9075. 9075. 9075. Y se va acercando el último ganador, por favor, 91-07. 9075 y 91-07. 91-07. 91-07. 91-07. 91-07. Perfecto. Muy bien. Hacemos de conocimiento que los premios serán entregados el 8 de enero a las 10 de la mañana aquí en el Salón de Actos. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo por el día de hoy.